La inseguridad de Master Boy, el mayor de Ratatouille, el chiquito de San Peter, el Vento, Homero y su pequeño Joshua, desde Washington, mi hermanito del alma, desde el lomo de San Francisco, Tepeji, de Rodríguez, Puebla, el chingón siempre Master Boy, gracias, de corazón puro, 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 puro Master Boy. El audio más mamalón. Master Boy. Vamos a ver cómo se abre la rueda, damas y caballeros, esto se baila con un chingo de humo y muchas luces, que se abre la rueda, Master Boy, la cumbia imparable, tema nuevo, disco nuevo, piano, 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 que se abre la rueda, vamos a bailar, Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. Yo ando a MónAAAAAAAAAL10, oye, maja del boy, 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 oye, maja del boy. La escucha, esta noche, son ya no sé que son huelos, pueblo, la s equalidad del boy, la s equalidad del plus, państwa, le, ya no sé que con kişas de un año al ritmo urbano, esta noche, mi hermano, vengen, son ya que te ve, le Ouais, saw Noviez, son ya que te ve, báil le bonito al thい. Master Boy. El audio más mamá Grupo Super King El rey de las chelas Amigo Master Ball Para el grupo que es amigo Dios nos acompaña Y mi compadre Para que lave el frijol La gente era mozón Y para el chino Para el suco Todos los pocos morros El audio más mamá El audio más mamá ¿Por qué no? Báilalo Pikachu Master Ball Para mi hermosa María Mendoza El AMI en SP16 Esta noche Pachuca Hidalgo Manda Monsado Perro Mientras Mochito Freddy Vélez de Corazón Para Pivo Para mi compadre Coyote Dayana Monson La familia Cázares Pronto recuperación compadre Pogito Cázares Estamos con todos los que nos hacen los éxitos Toda la banda chapulinera Paracoja Chocolín Chacón contra la plazuela Ángel Otega Jajiro Master Ball Vamos Esta noche el famoso Chicarca Y el amor de su vida La franquita Rosy Chicarca Master Ball Somos locos a nos gustan las chelas La moda de cristal Para lucir Saquen las monas Vamos a moñar Vamos a reventar Saquen saludos Alfredito Vélez Vamos a reportar Toda la KDC 16 Chavita, revita Pequeño, solecito Paracigo Pozo en la zona Gasper La muñeca loco Y mi cóndola Ya huésito donde se Alfredazo, ya le escucho Paradechino Bolillo va a ser buen salto perrón Todos los barrios Excelente trabajo Baila la policía Alfredo Vélez Esa noche Regió Sonidera TV Súbale más Vamos a bailar Héctor TV Alina Zamandanita De Ciudad de Nueva York Para Duro Matos Locos La banda de Salitre A Tosani y Pequeña Conchita Para Monserrat de Seco Sonideros TV Alcalá El marito Masterball Báilala El marito Son Un paráboles lejeras estos Para el diablo Milla y Mayita son son Para sonidos son Colombia Esta noche una peruanita O una salsita Sonidos son Colombia El audio más mamá Región Sonidera Región Sonidera En la noche El seco Puebla México Sonido TV Báilala Masterboy Para sonidos sonidos latinos Para sonidos latinos El saltillo Para mi compadre Burra Ciudad Celan Nos somos de aquí No somos de allá El seco venimos a apoyar Aquí donde sea Benji Torre Blanca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!